¿Qué es la invasión española? En estos sistemas, entonces se producen rebeliones diferentes. Una de las más importantes va a ser la rebelión de Tupac Katari y Bartolín Asís. Entonces se van a levantar comunidades enteras, pero sobre todo en el Cerco de la Paz van a demostrar su fuerza, su permanencia. Y eso, pese a que es una rebelión derrotada, pues mueren de forma espantosa. Entonces eso marca a las siguientes rebeliones. Y entonces van a surgir movimientos que admiran lo que ha hecho no solamente Tupac Katari acá, sino también Tupac Amaro en el Perú. Y van a surgir movimientos que reivindican la identidad india. Y así van a surgir las corrientes más fuertes. La primera va a ser el indianismo, que va a recuperar lo que ha sido la propuesta básica de Tupac Katari, que es nuestra tierra para nosotros. El indianismo es la manera como políticamente los movimientos originarios, de los indígenas, se organizaron y trataron de hacer una actividad política en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX. Pero van a pasar históricamente muchos sufrimientos, rebeliones apagadas de forma violenta y cruel. Y va a ser recién después del 52 que va a surgir la corriente indianista. Y van a ser varias personas muy valientes. Hay que, por ejemplo, recordar a Raimundo Tambo, que es uno de los principales gestores de la parte política, de reorganización social y política. Y además de ir por las comunidades y también de recuperar pensamientos en la ciudad. Pero están también Constantino Lima y varios otros que no voy mencionando para no olvidarme de tantos que forman este movimiento de reivindicación india que se llama indianismo. Primero es el indianismo que surge un 5 de noviembre de 1960. Son 55 años hasta aquí. Nosotros habríamos dicho en ese tiempo de que ningún partido político, ni de derecha ni izquierda, va a salvar nuestros problemas. Y por tanto nosotros tenemos que organizarnos ya nuestro partido político. Y nos hemos organizado, el primer partido político en ese tiempo es prácticamente con la sigla PAN, que quiere decir Partido Autóctono Nacional. Del cual ese organismo político se ha mantenido, digamos, con diferentes nominaciones. Después de 8 años se ha cambiado, etc. Entonces surge el PIC, que quiere decir Partido Indio del Coyasui. Ya después de eso, inmediatamente también surge el PIAC, que quiere decir Partido de Indios Aimares Ejechos. Y después de eso todavía el último o el cuarto ya sería, nace el PID de Fausto Reinaga. Había una institución minca, una institución minca que era de los campesinos de todos los lugares, se reunía y ahí se habló de política. Y todos no eran los unánimes, otros querían nacionalismo, otros querían revolucionario, otros querían indianista. Y cada cosa se decía, ¿por qué indianista? Y el indianista tenía que decirle, ¿por qué indianista? El revolucionario, ¿por qué el revolucionario? El nacionalismo, ¿por qué? Cada uno su tema, ¿no? Entonces nosotros fundamos a consecuencia de que a los negritos, a los citadinos, a los campesinos nos decían indios. Entonces como nos decían indios, entonces a estos hay que decirle, como alguien dice carajo de mierda, entonces como carajo de mierda te va a quedar así, ¿no? Entonces como indio te va a quedar así, ¿no? Para dar eso al revés, digamos, a los que nos discriminaban, a ellos. Indio era una palabra insultante, servía para discriminar, para insultar, para marginar, digamos, a una gran parte de la población boliviana. Entonces los indígenas utilizan esa misma palabra para recuperar una identidad y para plantear un problema político. En cambio el indianismo es una ideología contracolonial que busca la liberación de los pueblos autóctonos, es decir, de los pueblos que han vivido la experiencia colonial. El indianismo va a sufrir una división posterior que es el catarismo. El catarismo habla más de cultura, más de mitos, cede algunos elementos. En cambio el indianismo es la recuperación política. Pero en el indianismo se produjo lo que pasó en todos los capítulos de la historia boliviana, cuando vemos la emergencia y la rebelión indígena. O sea, normalmente coexisten dos aspectos diferentes del indígena. Un aspecto, digamos, que es el de la coexistencia con el poder que existe entonces, de tratar de resolver los problemas de manera pacífica, concertada, integrando, digamos, los elementos nuevos que hay, y una manera que es rebelde, radical, digamos, cuestionadora por esencia. Yo he sido parte de un indianismo ortodoxo, lo reconozco yo. Pero el indianismo ortodoxo es aquel indianismo en que trata, digamos, de que la cultura quechua, de que la nación quechua, de que la nación aymara, no se desarrolle libremente. Es decir, tiene decovecos, es decir, tiene una nostalgia al pasado. De que Bolivia es un país invasor, venido de Europa. En cambio, Collasuyo es este lugar, ¿no? Tahuantinsuyo es este subcontinente del sur, Abiyala. Entonces, nosotros, los indianistas cataristas, vamos a luchar, vamos a pelear y vamos a ganar, ¿no? Vamos a reconstituir el Estado Nacional Collasuyo. Contra esas críticas, contra el indianismo, a diferenciarnos del indianismo y de la izquierda marxista surgimos y hemos creado el movimiento catarista. ¿Y qué es el movimiento catarista? Básicamente cree que en Bolivia no pensamos como el indianismo, que hay que enterrar Bolivia y reconstruir el Collasuyo. Los cataristas creemos que hay que reorganizar Bolivia, nuestro país, donde indígenas y no indígenas, afro-bolivianos, cambas, chapacos, y todos los habitantes de este país tenemos que conseguir una Bolivia plural. Y pareciera, digamos, que hay una divergencia profunda, visceral, entre la población de origen indígena y la población de origen no indígena. Esta divergencia no siempre se la da, esto es lo irónico, digamos, en términos opresivos, sino se la da también en términos, digamos, a veces de elogio, de sobrevaloración de una población hacia la otra, pero que al resultado da lo mismo, da una diferenciación y una no integración común. Entonces, ese es el origen, digamos, esta no integración de estos dos discursos, del discurso indianista y del discurso catarista. Sí, la historia es dinámica y la historia de lo que somos los indios en Bolivia también es dinámica. Y entonces, lo que ha pasado ahora nos presenta un nuevo reto y nos exige nuevas respuestas. Entonces, estoy muy contenta que hayan grupos jóvenes, que ya no solamente son aymaras, sino que se abren a otros grupos, a otras naciones indígenas. Por ejemplo, apoyan al Timnis, que son pueblos de Oriente. Y me parece fabuloso porque están recreando teoría, están recreando acción y van a ser los futuros líderes, porque además están haciendo crítica de lo que está pasando ahora. Entonces, es muy posible que salga, digamos, un nuevo pensamiento. Entonces, ese pensamiento va a ser definitivo en la medida que pueda asimilar los logros y también los errores y las deficiencias que ha habido en los planteamientos políticos anteriores. Es ahí que es muy importante conocer, no solamente el indianismo y el indigenismo, sino incluso todos los movimientos previos que ha habido. No como, digamos, un afán de conocimiento, ni como un deseo de ascripción, digamos, acción e ideología, sino como elementos útiles, herramientas conceptuales, en lo que yo creo que va a ser muy importante la creación de nuevas concepciones y de nuevas estrategias para poder resolver estos problemas. Para resolver estos problemas hay que estudiar más, hay que reflexionar más, hay que dejarse llevar por la duda, es decir, por la voluntad filosófica. Buscar más, estudiar más, solo así, digamos, podemos resolver, porque todo está en la mente. Buscar más, estudiar 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 más, estud Gracias.